¡Ey! ¡Está bien hecho el clube de una bella primera! ¡Y una primera vez que estamos en la Santa Tierra! ¡Vamos a la entrevista ahora! ¡Ey! ¡Está bien hecho el clube de una bella primera! ¡Ey! ¡Está bien hecho el clube de una bella primera! ¡Ey! ¡Está bien hecho el clube de una bella primera! ¡Gracias! 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 Lluca, 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 Lluca... ¡Vamos a ver con los bailados, merdiosos! ¡Habiendo vuestras! ¡Hay 100 puladas! ¡Vamos a ver con los bailados! ¡Suscríbete al canal!